El libro del profeta Ezequiel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perene e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Evangelio según San Juan. Se celebraba la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene cinco pórticos. En ellos yacía una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había allí un hombre, enfermo desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, Levántate. Toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre quedó curado, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Por esto decían los judíos al que había sido curado, Es sábado y no te es lícito llevar tu camilla. Él les respondió, El que me curó me dijo, Toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿Quién es el hombre que te dijo, Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, Ya estás sano. No peques más, para que no te suceda algo peor. Se fue aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Gracias. Gracias. Gracias.